Y el Caixa Aragosa no pudo romper ayer la imbatibilidad del Valencia y ya se centra en el partido de Eurocup. Este miércoles se enfrenta al Sassari italiano con las cámaras de Aragón TV en directo. El grupo del Caixa Aragosa en el Eurocup está muy igualado. Los cuatro equipos acumulan una victoria y una derrota cada uno, por lo que el choque de este miércoles ante el conjunto italiano tiene una especial trascendencia. El equipo aragonés no puede fallar en casa si no quiere complicarse sus opciones de alcanzar los octavos de final. Tras la dura derrota ante el Galatasaray, que se supo enmendar con el buen partido ante el Solnoki húngaro, el CAI recibe ahora a un Sassari que no está teniendo un buen año. Tras proclamarse campeón de la Lega el pasado mes de junio, en el presente curso la escuadra italiana se está mostrando muy irregular. En la primera fase de la Euroliga no ganó ni un solo partido y en la competición doméstica su trayectoria tampoco está siendo la esperada. Tras 16 jornadas se encuentra en séptima posición con un balance de nueve triunfos y siete derrotas. Precisamente este pasado fin de semana ha perdido por un punto en la pista del Cremona. En ese partido se produjo el debut de su último refuerzo, el norteamericano Tony Mitchell, que jugó en estudiantes seis partidos antes de ser cortado el pasado mes de diciembre.